Música Giselle Chaparro es una soñadora que ama la música muchísimo, que se dedica a componer canciones y a aportar esa belleza del arte a las personas que quieran compartirlo conmigo. Música Nosotros vinimos de Sogamoso, Boyacá, estamos dejando nuestra tierra, pero estamos llegando a algo nuevo, algo como un libro que se empieza a escribir, ¿no? Música Volver a Colombia porque pienso que en este momento la idea es ir al campo un tiempo. Música No voy a olvidarte mi Barcelona Para ti no es nada fácil No voy a olvidarte mi Barcelona Siempre estarás en mí Eso es algo nuevo Partir no es nada fácil Siempre estarás en mí Partir no es nada fácil Siempre estarás en mí No voy a olvidarte mi Barcelona No voy a olvidarte mi Barcelona